...de todas las lesiones que cuenta este combinado nacional de cara a esta preparación que también está realizando. Sí, la verdad que hemos tenido unas situaciones un poquito anómalas durante esta semana, porque han venido jugadores con un poquito de fatiga, pero nada de qué preocuparse. Quizá los casos más significativos, Henry Romero, que viene con una fatiga muscular en su aductor, nada que nos indique que vaya a tener algún problema mayor, simplemente estamos trabajando en la parte porque es normal, cuando hay una fatiga muscular, una pequeña sobrecarga, pues hay que trabajarlo aparte para evitar cualquier situación que pueda producir un daño mayor. En el caso de, bueno, incluso hablaba el profesor Harold Rodríguez acerca de un virus que está también azotando la selección, el caso lo tiene precisamente el mismo técnico de la selección Eduardo Largo. Sí, hemos tenido una pequeña epidemia de una infección respiratoria aguda, ahorita con los seleccionados, igual con el profe Lara, en el caso del profe Lara y Denis Pineda son los jugadores que están un poquito más, complicados de salud, problemas respiratorios, pero consideramos que unos, dos o tres días van a estar bastante bien los demás jugadores, por ahí está el Inter Sánchez con un poquito de molestia, igual que Oscar Serén, pero que son las situaciones virales, vamos a empezar ahora con tratamiento para que ellos estén en óptimas condiciones. El caso de Fito Celaya ya se recuperó al 100% del tobillo izquierdo de la selección, con la cual vino a la entrena de la selección. Sí, el caso de Arfón esguince o enceleve, que había tenido antes de la participación en el partido que se tuvo a beneficio del licenciado, entonces simplemente fue un esguince grado 1, sin ninguna repercusión, ha estado trabajando con terapia de láser y ha estado trabajando en piscina sin ningún inconveniente. ¿Hay más lesionados que también se puedan sumar a este? No, prácticamente no hay ningún otro jugador lesionado, simplemente por los que están atacados con la pequeña infección respiratoria que tenemos ahorita y por lo demás están en óptimas condiciones. ¿Se tomarán medidas preventivas también para esa situación que está azotando la selección? Sí, sí, ahorita lo que estamos haciendo es emparejando a los jugadores que presentan síntomas para hacer como una pequeña cuarentena, evitar ahí que estén en contacto con los demás, eso es lo que normalmente se hace para evitar que se vaya a extender un poquito más. ¿Cuándo se espera la recuperación tanto de Denis como la otra baja, el técnico, la selección? Pues nosotros esperamos que estén en óptimas condiciones unas 24, 48 horas, que es lo normal que duran estos procesos virales, entre 3 a 5 días, pero nosotros consideramos que en 48 horas ya estarían en óptimas condiciones. ¿Para viajar ya tranquilo el domingo con la selección? Sí, ese es el objetivo, por eso hemos empezado con un tratamiento un poquito más agresivo de lo normal, con antivirales, antiviripales y un poquito de antibióticos para tratar de cubrir cualquier situación y que ellos estén en óptimas condiciones para el día domingo. Gracias.